Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar con esta parte muy importante de mi vida porque me creo una guerrera después de haber superado todas las cosas que viví. Les voy a empezar hablando del nombre de mi enfermedad. Bueno, son dos tipos diferentes y para mi mala suerte yo tuve que pasar por los dos. Bueno, yo les estoy hablando sobre la terrible, para mí sí, todo lo que tiene que ver con la tiroides. Yo padezco ahorita de hipertiroidismo, pero hace más o menos tres años, como en el 2014, por ahí más o menos, padecí lo que fue el hipertiroidismo, que no se lo deseo a nadie en esta vida. Bueno, les voy a comenzar hablando de cómo fueron mis síntomas y por qué yo me di cuenta que pasé esta enfermedad. Resulta que más o menos como al empezar estas épocas del año 2013-2014, empecé a ver un cambio en mi cuerpo súper, súper extraño que al comienzo no lo tomé muy en cuenta. Para serles sincera, muchas personas me dijeron sobre esto que veían en mí, pero yo no quería como darme cuenta de que eso me estaba pasando. Resulta que en ese tiempo mi cuello, la parte de aquí abajo, de esta parte de aquí de mi cuello, empezó a engrosarse, empezó a hacerse como más gordita. Se podría decir que era una tipo papada, pero que empezaba como que de esta parte de aquí. Súper, súper extraño, no tenía síntomas, no me molía el cuello, podía comer con normalidad y sinceramente podía hacer todas mis actividades supuestamente entre mí normalmente. Pues resulta que en ese tiempo yo ya había terminado de estudiar, todavía no terminaba mi tesis o bueno, lo que escribimos para poder graduarnos de la universidad y yo ya trabajaba en ese tiempo para el gobierno, se puede decir. Y trabajaba yo con una de mis mejores amigas, bueno no con una, sino varias trabajaban ahí y uno de mis mejores amigos también trabajábamos todos en el mismo sitio. Y resulta que mi amiga, ella también padecía de esta enfermedad, pero obviamente ella ya había pasado muchos años con esta enfermedad y pues ella ya estaba controlada y todo eso. Y un día, recuerdo súper súper bien, salimos a comer y ella ya había venido diciéndome que pues me haga revisar, que vaya donde un endocrinólogo, porque los endocrinólogos son las personas que tratan esta clase de enfermedades. Entonces, ella me había dicho que vaya donde un endocrinólogo, que me haga ver, que puede ser la hormona de la tiroides y bla 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 y cosas así. Entonces, pasó un tiempo y le decía no, estoy todo bien, me preguntaba si te cae el cabello, puedes dormir y bla 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 y yo le decía que sí, que todo estaba bien. Pero resulta que después de un tiempo el cuello me empezó a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si es que puedo encontrar algunas de las fotografías que me había tomado cuando estaba así, se las voy a dejar por aquí a lo largo de la historia. Y resulta que este, le conté esto a mi mamá y ustedes saben las mamás, es como que no, estás exagerando. Bueno, mi mamá es así porque si hay otras mamás que somos como que, ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás de sol rojo y qué tienes ahí? Pero no, mi mamá es súper tranquila. Ella me decía que no, que todo está bien, que no pasa nada, que ya también está así el cuello, que es porque estamos un poco gorditas. Y bueno, uff, sin número de cosas que ni al caso. No queríamos ver o darnos cuenta de que si yo estaba pasando o atravesando por una situación súper, súper crítica. Después de esto, tomamos la decisión de que yo me iba a hacer unos exámenes, que me iba a hacer unos exámenes para saber si es que estaba todo bien con mi cuerpo. Entonces, como les había contado antes, una de mis mejores amigas también padece esta enfermedad. Ella fue la que me ayudó con un médico que vivía en la capital. Entonces, porque yo vivo muy lejos de la capital, bueno, no tan lejos, ¿no? Pero sí vivo lejos, entonces ella se hacía revisar su tiroides con este médico. Así que yo fui para donde él y me hizo un sinnúmero de exámenes, me sacaron sangre, me hicieron todo de la tiroides, me hicieron un montón, un montón, un montón de cosas. Y después me volví a dar otra cita ya cuando tengan todos los resultados. Y regresamos con mi mamá. Obviamente ella me estaba acompañando en todo este proceso. Regresamos después de un par de semanas que ya tenían todos los resultados. Y cuando llegamos, el doctor me revisó la presión, me revisó mi pulso. Bueno, todos esos escopos. Bueno, en la presión y el pulso es lo mismo. Pero me revisó mi dojo, todo, 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 absolutamente todo. Y él nos contó o bueno, nos explicó lo que me estaba sucediendo. Resulta que todos mis exámenes daban positivo para hipertiroidismo. Aquí les voy a aclarar algo. Yo no soy médica, yo no soy experta en nada de medicina ni nada de esas cosas. Pero les cuento lo que a mí me pasó y mis síntomas. Primer síntoma. Yo, para mi punto de vista, yo podía dormir muy bien. Estaba muy, 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 muy activa, entre comillas. Pero ese fue uno de los síntomas con los que mi tiroides me estaba avisando que en mi cuerpo nada estaba funcionando bien. Cuando yo dormía, sudaba demasiado. Siempre tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Y había muchas veces que como que me dormía a la una, dos de la mañana. O a veces me despertaba como en medio de la noche y luego no podía dormir. Y pues yo decía, no, es que tengo mucha energía y todo está bien y bla, bla, bla. Pero no, ese fue uno de mis primeros síntomas, como que el calor que me daba. Y este, al momento como de dormir, no podía conciliar el sueño muy rápido y tenía un sueño súper, súper ligero. La segunda cosa que me empezó a pasar, bueno, ya les dije lo del cuello, eso fue como la alerta, como para que, hey, algo te está pasando. Pero el segundo síntoma que empecé a tener fue que cada momento tenía hambre. O sea, ustedes saben, tú comes y obviamente pasa un periodo de dos, tres horas. Hay personas que les da hambre más rápido o hay personas que pueden estar mucho tiempo sin comer. Pero lo mío era exagerado. Y las personas que estaban en mi alrededor, las personas que me rodeaban, muchas se daban cuenta, pero nadie me decía nada. El único que me dijo algo fue mi hermano. Él me dijo como que ya, conrólate un poco la comida, estás comiendo demasiado. Y yo como que demasiado. La cuestión era la siguiente. Yo terminaba de almorzar o el lunch o el desayuno o lo que sea y no pasaban 10 minutos de lo que yo había comido y de nuevo tenía hambre. Y empezaba a buscar en los gabinetes de la cocina, papas, galletas, pan, lo que fuese que, o sea, cualquier cosa que yo encontraba para comer, me comía. Y en ese tiempo, yo vine aquí a los Estados Unidos a visitar a mi novio y pues me engordé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que llegué a pesar como 156 libras más o menos. Y pues todo el mundo decía, claro, es que como estás en Estados Unidos, te engordaste demasiado, la comida y bla, bla, bla. O sea, para todo había una excusa. Nadie, o sea, era como que no, hello, algo te está pasando. Entonces, ese fue uno de los siguientes síntomas que tuve. El ansia, 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 ansia de comer, de comer. Todo el mundo decía, es que está estresada, es que ya siempre fue así. Y no, nada, nada, nada que ver. Siempre encontraban un por qué a lo que yo estaba haciendo. El siguiente síntoma que padecí fue el hecho de que iba como, no sé, esto es algo raro y esto sí es algo como mío, mío. Pero tengo que decírselos. Si ustedes están pasando por algo así, tienen que saber. Iba como unas 7, 8, 9 veces al baño y no precisamente a hacer pipí. Y cada vez que comía o cada vez que tomaba agua o cada vez que, no sé, mi cuerpo sentía que algo estaba ingresando a mi boca. Y obviamente a mi estómago enseguida tenía ganas de ir al baño. Y pues, era un, o sea, era ir al baño normal. O sea, normal, como las personas normales. No es que estés mal del estómago y tengas que ir a cada momento. No, era algo normal. O sea, iba una, dos, tres, cuatro, cinco veces en el día. O sea, era súper, súper, súper raro. Se supone que lo normal de una persona saludable es como que tres veces en el día o dos es lo que yo he leído. Pero en mi caso era, no, una tras otra, tras otra, tras otra, era como que pasaba en el baño todo el tiempo. Y esto fue porque como yo estaba con hipotiroidismo, hipertiroidismo, mis hormonas estaban locas. Estaban hechas una fiesta en mi cuerpo dentro de mí. Y estos fueron como los síntomas más, más, más relevantes. Y les voy a explicar el por qué mi cuerpo se estaba comportando de esa manera. Resulta que después, rebobinemos un poco por ahí, cuando ya fui al médico, yo le dije todos los síntomas. Mi mamá también le contó todos los síntomas, todas las cosas que yo estaba sintiendo. Y la manera en la que yo me estaba comportando ese tiempo. Todo me molestaba, siempre pasaba súper estresada, gritaba, todo me enojaba, nada me gustaba. Siempre estaba de mal genio, quería hacer las cosas súper rápido. Y fue ahí donde el médico me hizo entender lo que estaba pasando. Primero, ¿por qué me daba tantas ganas de comer? ¿Por qué no me sentía satisfecha con la comida? Fue porque mi metabolismo estaba así, 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 súper rápido. Mi metabolismo estaba aceleradísimo. Así que cada vez que yo comía, procesaba 10 o 15 veces más rápido que cualquier persona normal. Es por eso que iba tantas veces al baño, incluso cuando tomaba agua. Es por eso que las personas que tienen hipertiroidismo se supone que están súper delgaditas. Pero a mí no me pasó eso porque yo comía tanto que mi cuerpo no tuvo chance para adelgazar nunca. Lo siguiente, igual, la parte de no poder dormir fue exactamente lo mismo. Mis hormonas estaban locas, no me dejaban, nada controlaba nada. Ni mi sistema nervioso, nada. O sea, mi cerebro estaba vuelto un caos total con mi tiroides y todo. Quiero que tengan muy en cuenta que la tiroides es una glándula súper importante del sistema nervioso, del sistema neurológico. Prácticamente la tiroides te controla todo en tu cuerpo. Vienen mensajes del cerebro a la tiroides y la tiroides hace que todas tus hormonas del cuerpo funcionen bien, bien. Cabe recalcar bien cuando tienes la tiroides bien. Pero en este caso, hay dos hormonas TSH y T4 que, bueno, son, no sé, términos médicos, términos hormonales que utilizan los endocrinólogos para decirte cuál es tu rango, cómo tienes que ir y todo eso. Así que después de todo este proceso, trataban de empezar a controlarme, pero la verdad no dio resultado. Pasé como más o menos dos años tomando pastillas y bla, bla, bla y cosas así y nada me funcionó. Así que el médico me dio dos opciones. Una, operarme la tiroides, o sea, sacar y extraer mi tiroides. O dos, quemar mi tiroides. Hay muchas personas que tú dices quemar tu tiroides. ¿Cómo es eso? Existe un medicamento que hace que tu tiroides deje de funcionar y esto se llama las yodoradiaciones. Es un líquido, un líquido, un compuesto químico que te tomas y hace que tu glándula deje de funcionar. Esto hacen también para las personas que tienen cáncer, cáncer en la tiroides. Para que primero el cáncer se elimine y después te sacan la tiroides y nuevamente te vuelven a dar otra dosis. A mí fue una sola dosis, pero el médico me dijo que probablemente no vaya a funcionar porque mi hipertiroidismo era demasiado agresivo. Tenía muchísima fuerza, era muy, 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 muy difícil de controlar. Apenas yo dejaba de tomar las pastillas que el médico me recetaba y mi tiroides se volvía loca. O sea, un caos total. Sufrí muchísimo. Cada vez que iba al médico tenía la esperanza de que me dijera que ya estaba bien, que estaba curada. Lo normal y lo típico, más o menos como a eso de los 45 años de las mujeres que ya entran a la menopausia, es muy normal. El nivel, el porcentaje de mujeres que padecen hipotiroidismo es muy, muy, muy común. Pero que padezcas hipertiroidismo es algo muy, muy, muy diferente. Es algo muy también como raro que pase en personas o mujeres. Entonces, este, volvamos al, al, al hecho de que el médico me dio, me recetó que, me dio dos, dos opciones. O me sacaba la tiroides o me daba esta, las yodorradiaciones. Pero, pues a mí se me hizo más fácil. Le dije, o sea, bueno, que me saque la tiroides, la tiroides me operan y ya estoy bien. Pero no fue así, eso no era tan sencillo. Al momento de que me sacaban la tiroides, de todas maneras, me tenían que dar las yodorradiaciones. Y cuando te dan yodorradiaciones, tienen que ayudarte del mundo. Pasé de ser una persona normal a ser una persona, este, que si es que, hagan de cuenta que yo, ay, me pica la nariz. Hagan de cuenta que yo me veía como esos dibujos animados que se toman ese líquido verde y están así, fosforescentes por todo el, por toda la ciudad, por todas, por todas partes. Este, el médico me dijo que si yo tomaba eso, tenía que estar aislada dependiendo de cuántos, no son miligramos, se llaman milicuries, así es como lo dicen ellos, el término médico. Este, me dijo que dependiendo de cuánta cantidad, este, yo necesitaba, dependía el tiempo que yo tenía que estar aislada. De mi familia, de mi hijo, nadie podía tener contacto conmigo, no podía, este, utilizar nada de lo que se utilizaba en la casa. Gracias a Dios, mi aislamiento solo fue como, no me acuerdo si fueron 8 días o 15 días, estuve en mi cuarto, encerrada, no podía salir, este, el baño tenía que ser usado por, solamente por mí, tenía, si es que iba a hacer pipí, tenía que botar como 4 o 5 veces la cadena porque el, la, el yodo se elimina en todo fluido corporal, sudor, saliva, lágrimas, orina y también en las heces fecales porque obviamente también sale líquido por ahí, entonces, este, no podía tener contacto con nadie, me suspendieron un montón de cosas de comer, entre ellas la sal, nada sabía bien, todo me sabía horrible, me estaba volviendo loca en mi cuarto literalmente, no me acuerdo si es que en ese tiempo grabé uno o dos videos, en ese tiempo grabé con mi celular, pero fue una etapa súper, súper, súper dura, muy difícil, este, recuerdo que Mateo fue a, a pasar esos días en otra casa, en la casa de una de mis tías y pues, como les digo, simplemente es algo que uno tiene que aprender a superar, tienes que aprender a vivir, este, con lo que te tocó, a veces uno no quiere aceptar las cosas que le pasan, pero definitivamente es como, como no sé, como tu lucha, como, como lo que te va a hacer, como lo que te va a hacer hacerte más fuerte, entonces, este, después de eso, espérese, no pasó a mucho tiempo que empecé a sentir que mi ojo me dolía muchísimo, 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 y le dije a mi mamá que tenía algo súper raro en el ojo, que no podía, que me dolía muchísimo, y cuando, este, empecé, ya ven, esto, esto sí, yo les digo, no busquen muchas cosas en el internet, porque el internet te puede llevar a cosas que ni siquiera te están pasando y eso es muy estresante y el cerebro es muy poderoso y hasta te pueden pasar cosas que ni siquiera te están pasando en ese momento. Yo empecé a buscar en internet y vi que las personas que tenían lo mismo que yo estaba pasando en ese momento, se les empezaban a salir los ojos y yo sentía que mi ojo me dolía tanto y yo me veía en el espejo así, como que tuviese una mirada así súper, súper grande, entonces, fue que sí, este, les voy a dejar por aquí el nombre de ese enfermedad, no sé cómo se llama, gracias a Dios eso no avanzó, porque eso ya no tiene cura, mis ojos me hubiesen quedado así como por fuera, y, y sí, este, me encomendé muchísimo a Dios, no les voy a mentir, rezaba muchísimo, este, le pedía a Dios que me cure, que no quiero estar así, porque es feo, es feo, después de que me hicieron las diodoradiaciones, después de seis meses de que me hicieron las diodoradiaciones, se me cayó el cabello horrible, las diodoradiaciones son como las quimioterapias, más o menos, pero estas te dan vía oral, las quimioterapias te las inyectan, se me cayó el cabello horrible, 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 muchísimo, yo lloraba cada vez que veía como el cabello sí me caía, este, mi esposo en ese tiempo, mi novio, sí me apoyó, estábamos lejos, hubiese gustado que estuviese, hubiese estado cerca, pero, pero nada, mis amores, el médico no me aseguró que me iba a curar, gracias a Dios, aquí estoy, este, obviamente mi tiroides ya no funciona, cero, 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 no funciona nada, pero, eh, la, la, el yodo, la cantidad de yodo que me dieron fue muy poquitita, eh, por eso no estuve eslada mucho tiempo y funcionó, mi cuello regresó a la normalidad, como pueden ver ahí, no tengo, este, bocio, así se llama, bocio multinodular, pero no tengo, no tengo, no tengo absolutamente nada, era sorprendente, como les dije, les voy a dejar por ahí unos fotitos, y nada, mis amores, eh, con esto quiero decirles que en esta vida todo pasa, uno hay que ser fuerte, uno hay que ser positivo, no tienes que dejarte, ah, derrotar por las, no sé, las cosas que la vida te pone en el camino, uno a veces se siente tan mal, tan mal, porque, no sé, algo te pasó, y hay personas que están pasando por algo muchísimo peor, agradezco de haber tenido una segunda oportunidad, es por eso que ahora tengo que tomar una pastilla durante el resto de mi vida, eh, pero eso es muchísimo, muchísimo mejor que, que, que no haber tenido una segunda oportunidad, así que, aquí estoy, feliz y agradecida con la vida y con Dios, eh, con el apoyo de mis papás, igual mi hijo, mi, mi, mi hermano, mi novio, mi esposo ahora, este, me ayudaron muchísimo, es algo muy duro, no les voy a mentir, lo peor y lo más difícil para mí fue ver como si me caía aquel cabello, eso es algo, no sé, algo que no, 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 no pude como, no pude sobrellevar de la mejor manera, ahí estuvo mamá, siempre apoyándome, y bueno, creo que este video va a ser demasiado largo, pero sí, mis amores, esa es mi historia, eh, resumida, porque por ahí, dentro de todas esas cosas, me pasaron un millón, quinientas mil cosas más, pero ese es un poquito de lo que, de lo que tuve que vivir, examen tras examen, idas al médico, este, desilusiones, cada vez que me decía que no, que ese tratamiento no había dado resultado, vamos a buscar otro, hay que esperar uno o dos años más, cosas así, pero bueno, aquí estoy, como les digo, feliz, y mis hormonas a veces sí se vuelven locas, de vez en cuando, me cambian la medicación dependiendo de cómo estoy hormonalmente, si necesito más, si necesito menos, y aquí en los Estados Unidos, me tengo que hacer exámenes cada vez que necesito las pastillas, porque no puedo ir a la farmacia y solamente pedir y comprar, y ya aquí es un sistema muy diferente a Ecuador o a otros países, pero nada, me tengo que adaptar aquí, este, a lo que toque para poder estar bien. Y nada, mis amores, eso ha sido mi pequeña historia. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo este video, si estás pasando por algo así, quiero que sepas que no estás sola, puedes dejarme aquí abajo en los comentarios cualquier pregunta, si es que crees, este, que estás como, no sé, empezando con síntomas medio raros, así, este, puedes consultar con tu médico, no sé, dales por ahí una pista de, tal vez si puedes visitar un endocrinólogo, o cosas así, pero espero que les haya gustado muchísimo este video, les sirva más que todo, y ánimo que en la vida todo, todo, todo pasa, todo se supera, nada es imposible, solamente cuando uno ya, Dios nos llama a estar a su lado, pues no hay nada más que hacer, pero de resto, mis amores, siempre hay segundas oportunidades, siempre hay que ser positivas, y tratar de sonreír cada día. Y bueno, me despido, espero que les haya gustado, como les dije, no se olviden, regálenme un like, si fue así, comparte este video para que otras personas, este, puedan conocer, o saber si es que algo así les está pasando, y pues, bueno, les sirva de algo. No te olvides de que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde también me puedes seguir, en Instagram estoy al 100 todo el tiempo, así que corre y sígueme en Instagram. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Besos, chus, bye.